Quisiera ser ese neno que soñaba Una meta que tiña pensada Una noche que nunca se acaba Quisiera darnos fondo de esa mirada Que se convierta en una rima Siendo da dogmática doctrina De todo aquel que discrimina Quisiera ser su fila que vence la palestina Que en la jaliza no mollara o clima Chegara tocar por la chelina Que a mollare no teñan rutina De sentir en la educación van cruzar la esquina Quisiera ser un pájaro, baby, no sé yo más Non creyo poder boar Quisiera ver a mati aquí a feo Y peñada no me llodo te voy a Quisiera poder avanzar, coñere lanzar A tomarme para voltar, comenzar A nosa guía non están en unaldad Ni una valentía non servizo militar Que pixo tiritar ao poderoso Eu quixera ser de todo menos pretecioso Que que en despresa no salín cuando no se culpe Recapacítica y lo valorado no se Quisiera ser ese neno que soñaba Una meta que tiña pensada Una noite que nunca se acaba Que chego contarme un camanada Quisiera ver a terra desechada Esta letra fosse recordada No lo sou sentir máis que por nada Temos la memoria del recado Que se voltou represaliada Por cada persoa silenciada Que se damos entre a malicada Quisiera ser contigo da túa manes en ter un plan Que a miña xente non te faccio pan Capitalismo destructivo Porque a ver hai moito sí Pero moi mal repartido Quisiera ser o latido Que saí do peito E que do nos ocurro No saque dicen proveito Privatizan merda Socializan perda Go pola esquerda Ainda que el bus que te deito Dalle xeito Hugo, dalle xeito E non te censures nunca A te chejar o cada leito Que cando marches E noten a tua falta Pensas Cabeza alta Traballo ben feito Percorrerte ben Como aquel día que xanqueas Entre pao Quisiera Escrever en a tua voz Un versor de Rosaria Castelao Que me dera Voltar outra vez Saquei Tempo que vivía Despreocupado Quisiera Que o que deixo Neste papel Que dara para sempre Do de un lado Quisiera ser E senano que soñaba Con la meta Que tiña pensada Con unha noite Que nunca se acaba Quisiera ver No fundo de esa mirada Que se convertera En una rima Un signo da domática Do de todo aquel Que discrimina Do de un lado Que Stunden No, 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 no.